Vamos a mover el paracaídas, redondo como es, me da mucha alegría Mover, mover, mover y vamos a parar 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 Vamos a mover el paracaídas, redondo como es, me da mucha alegría Mover, mover, mover y vamos a parar Mover, mover, mover y vamos a parar Mover, mover, mover y vamos a parar Mover, mover, mover y vamos a parar